Llegó otro día y otro desafío de la isla Monster Trucks. Tres, dos... El conteo es mi parte favorita. Uno. Es más grande que Scott Bills. El desafío de hoy será pasar por el hombro, serpentear entre el pantano de Slime y ser el primero en llegar a la Copa. ¡Lo ganaré! Parece que el Rey 6 tiene problemas para avanzar. ¡Es difícil no resbalarse en este lodo! ¡Lodo es mi segundo nombre! En realidad, soy Gunster Gun, Gunkington IV. ¿O soy el quinto? A pesar de la dificultad, Monster tiene la ventaja. ¡Está hecho para el lobo! ¡Ay! ¿Quién soltó un gas? ¡Five Alarm! ¡Qué asco! ¿No? ¡Fue una explosión! Sí, cómo no. ¿Quién lo lió? ¡Se lo echó! Mi escape debe estar lleno de lodo. Oigan, lo haré otra vez. Denme un segundo. Solo tengo que... Déjenme intentar... ¡Vamos! ¡Ven aquí para... ¡Ven aquí para... ¡Ven aquí para... ¡Ven aquí para ganar! Y con eso, fuera del camino, los Gunster Trolls resbalarán y se deslizarán para atravesar el pantano y llegar a la siguiente etapa. ¡Lo sé, lo ve! ¡Y de ahí va! ¡Varios Gunster Trolls están persiguiendo a Gunster! ¿Alguien invitó a Draven? Porque creo que veo algo verde en el pantano de Slime. Parece que Demo Derby y Five Alarm saben que no pueden atravesar el pantano porque ese Slime es increíblemente tóxica. ¡Qué buen movimiento de Demo Derby a luchar por la posición! ¡Pero el Divino es un chico favorito! ¡Bone Shaker! ¡Cuidado! Mientras los demás avanzan, Rey Seix intenta deslizarse de vuelta a la carrera. ¡Y de ahí está! ¡La Copa del Campeón! ¡Locenlo de... otra vez! Tal vez Gunster se divierta ensuciándolos, pero eso se queda corto gol. ¡La gran, gran montaña montañesa de lodo! ¡Esto se puga algo sucio! Demo Derby tiene la trasera. ¡Ahora Five Alarm! ¡Pero el piso extra de su escanera la hace irse de lado! ¡Este lodo es desesperante! Sí, yo me estoy hundiendo. ¡Acepto el reto! ¡Rey Seix está haciendo lo que mejor sabe hacer! ¡Olviden el reto! En momentos como este, un Monster Truck debe excavar mucho. ¡A un lado! No estás ayudando, Big Food. ¡Aquí viene Gunsters! ¡No se detendrán de nada! ¡Esto es muy divertido! Al menos ahora no dijo que... ¡Los enredé! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Podrá lograrlo? ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vendría bien algo de ayuda, chicos! ¡No lo ayudaré! ¡Estás por tu cuenta, Gunster! ¡Sí! ¡Nos has estado llenando de lodo todo el día! ¡Lo siento, amigos! ¡Nunca ganó la copa y el lodo es lo mío! ¡Digo, siempre soy el que dice! ¡Lo sé, lo dé! ¡Sí que lo dice! ¡Parece que los Gunster Trucks están haciendo una maniobra mega lobosa! ¿Lo podrán? ¡Sí! ¡Lanzaron a Gunster hacia la copa! ¡Se acabó! ¡Gunster gana la copa del campeón! Oigan, escuchen. Sé que puedo ser un poco molesto a veces, pero quiero agradecerles por haberme ayudado y... ¡Fuera de mi camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé lo de otra vez! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Es bueno saber que algunas cosas nunca cambian. ¡Puedes sacar a Gunster del lodo! ¡Pero nunca sacarás a Lodo de Gunster! ¡Ja, ja, ja, ja! Es hora de destruir a la serpiente de una vez por todas. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Destruiste mi serpiente tóxica! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu serpiente tóxica no va a acabar con Hot Wheels CDO y Draven. ¡Arriba, Sofía! ¡Arriba, Sofía! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto no ha terminado! Hmm... Debo encontrar una forma de agradecer a Sofía por salvar la ciudad. ¡Ya lo tengo! ¡Ey, escuchen! ¡Vamos a hacer una fiesta sorpresa para Sofía! ¡Oh, eso suena divertido! ¡Las fiestas sorpresas son lo mejor! ¡Escuchen todos! ¡Voy a organizar una fiesta sorpresa para Sofía! ¡Esa es una buena idea! ¡Me encantan las fiestas sorpresa! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Shh! ¡Tiene que ser una sorpresa! ¡Nadie le diga Sofía! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Uy! ¿Quieren una fiesta, Hot Wheels CD? ¡Les voy a mostrar una fiesta! ¡Mi nuevo slime tóxico le dará poder a mis toxic creatures! ¡Incluso más que antes! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡En eso estamos, Chase! Chase, ¿dónde andabas? Lo siento, de agitado. ¿Una carrera hasta la playa? ¡Seguro! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Rápido! ¡Empecemos a trabajar antes de que llegue Sofía! ¡Pero hay mucho que decorar, Sofía! ¡Espero que Chase esté retrasando a Sofía! ¡Ja! ¡Te gané! ¡Apenas! ¿Te gusta la montaña rusa? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sólo que mi estómago me duele un poco! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Por supuesto que no tengo miedo ni nada de eso! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Oh, no! ¡Chase! ¿Un dinosaurio? ¡Creo que es un dinosaurio tóxico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es precisamente por esto que no me gustan las montañas rusas! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Voy, Sofía! ¡Piu! ¡Gracias, Chase! No hay problema. Parece que nos caerían bien unas llantas nuevas, Sofía. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Ni recuerdo la última vez que compré llantas nuevas! ¡Lantas nuevas, por favor! ¡Vroom, vroom! ¡Vroom, vroom! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un escorpión! ¡Chase, creo que el escorpión también es tóxico! ¡Mi escorpión tóxico pica muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuera de mi camino, escorpión! ¡No importa lo tóxico que seas, amigo! ¡Y quédate abajo, escorpión! ¡Ahora es mi turno! ¡Oh! ¡Date vuelta, lindo escorpión! ¡Wooow! ¡Date vuelta, lindo escorpión! Una carrera hasta el Ultimate Garage ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso va aquí! ¡No! ¡Eso va allá! ¡Yo voy a pasar por aquí! Tenemos tanto que decorar Sofía podría llegar en cualquier momento ¿Al Ultimate Garage? ¿Ahora? No, todavía no Digo, deberíamos ir a echar un vistazo al Ultimate Garage Pero no ahora De acuerdo Parece que tu auto se averió un poco después del escorpión ¿Qué tal una afinada? Buena idea Mi última mezcla de slime tóxico Fue hecho especialmente para el gorila más grandioso en Hot Wheels City Mi gorila tóxico ¡Muijajajajaja! ¡Hora de una afinada! A mí también me caería bien una afinada ¡Muijajaja! 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Un gorila tóxico? Yo me encargo de esto Basta de hacer monadas, gorila bobo ¡Buen tiro, Sofía! ¡Gracias! ¡No, mi gorila tóxico! ¡No! ¡Ay, no importa! ¡Por eso guardé lo mejor para el final! ¡Ahora ven conmigo! ¡Tengo algo que enseñarte! ¡Wheel City, te espera una sorpresa toxica! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Muchas gracias! Todos en Hot Wheel City quisieron agradecerte por destruir todas las Toxic Creatures de Draven. ¡Y ahora es tiempo de celebrar! ¡Mueven el baile! ¡Mueven el baile! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oigan todos! ¿Qué tal si hacemos otra fila conga? ¡Disfruta tu fila conga por ahora, Chess! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¿Qué tal eso para una fiesta sorpresa? ¿Sabes qué? Eso fue suficiente fiesta por hoy. La ciudad quiere agradecerte por destruir a la serpiente tóxica con este auto tan especial. ¿Es un auto color reveal? Sí, seguro que sí. ¡Guau! Me muero por ver de qué color va a ser. Anda y revelanos tu color. ¡Guau! ¡Está genial! Me encanta. Sofía, ¿qué tal si llevamos tu auto nuevo a dar una vuelta? ¿Vamos al autolavado? Seguro, pero solo si competimos. ¡Ya estás! De cualquier forma, quiero la revancha. ¡Mira cómo te gano al autolavado! ¡En tus sueños! ¡Vamos! Nunca había hecho esto antes. ¡Allá vamos! ¡Guau! ¡Otro cambio de color! ¡Increíble! ¡Guau! 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 ¡Oh! ¡El cocodrilo me atrapó! ¡Piu! ¡Qué carrera! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Gau! ¡Oh, oh, oh! ¡Gau! ¡Gau! ¡Guau! La fiesta de Sofía fue una de las mejores en la historia de Hot Wheel City. ¡Pero ahora un gorila enojado! ¡Estoy bien! ¡Estén atentos para más niños! ¡La serpiente! ¡Estoy atrapado en la boca de la serpiente! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Alguien ayude! ¡Vamos, Elliot! ¡Sígueme! ¡Elevador hacia arriba! ¡Oh, sí! ¡Otro día tranquilo en Hot Wheels City! ¡Me encantan todos los edificios nuevos! ¡Wow! ¡Vaya que se ve increíble desde aquí arriba! ¿Qué es eso? ¡La serpiente! ¡El slime me va a atrapar! ¡Dios, Dios! ¡Una serpiente tóxica está causando caos en Hot Wheels City! ¡A correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Vamos! ¡Pero de dónde viene el slime! ¡Hora de huir! ¡Hot Wheels City será mía después de esto! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Hora de volverse tóxica está! ¡Ja, ja, ja! ¡La serpiente! Aquí está el slime ¡Ay, no! ¡La planta eléctrica! Algo está pasando ¡Vamos! ¡Mi robotí Rex tiene hambre! ¡Ah! ¡Mi robotí Rex! ¿Perdón? Melio, ¿estás bien? Estoy bien ¡Qué bueno, amigo! ¡Vamos, sígueme! ¡Ese estuvo curioso! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Tenemos que revisar la planta eléctrica! ¡Tú vas aquí! ¡Ayúdenme! ¡Y tú vas aquí! ¡Draven! ¡Llegan justo a tiempo para el espectáculo, chicos! ¡Dr. Draven! ¡Déjame ir! ¡No, no, no! ¡Dr. Draven! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Becimiento! ¡Ah! 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 ¡Soy libre! ¡Ah! ¡Ah! ¡El slime me va a atrapar! ¡Es suficiente, Draven! ¡Voy a acabar con esa serpiente! ¡Ah! 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 ¡Estoy atrapado en la boca de la serpiente! ¡Ah! 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 ¡Nunca destruirán a mi serpiente tóxica! ¡O ninguna de mis toxic creatures en la ciudad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A lo mejor Draven tiene razón. ¡Vamos por ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espérame, Elliot! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a destruir a esa serpiente tóxica! ¿De qué es serpiente tóxica? ¡Son Roger y Dodger! ¡Tenemos un plan para destruir a esa serpiente tóxica! ¡Ah! ¡Super Roger! ¿Cómo? ¿Recuerdan esos barriles rojo y amarillo? Mmm... ¡Ah, sí! ¿Qué hay con ellos? Creemos que podría haber huevos de serpiente en alguno de esos barriles. ¿Huevos de serpiente? ¡Sí! Y la clave para destruir a la serpiente podría estar en uno de esos barriles. Gracias por el dato. Por supuesto. Buena suerte. Nos vemos. Espero que les guste mi nueva mezcla tóxica. ¿Alguien quiere gasolina tóxica? Chica. Necesito un poco de gasolina, Elliot. La gasolinería se ve diferente. Vamos a ver qué tal. Cluc, 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 Chase. ¡Chase, espérame! ¡Chase y Elliot van hacia la playa! ¡Sígueme! Vamos a necesitar llantas nuevas si es que vamos a destruir a esa serpiente. ¿Un escorpión? Vamos a destruir a ese escorpión. A ver, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Fallé! Voy a intentarlo, hermano. ¡Oh, sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Oh, sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Ay, no! ¡Mi escorpión tóxico! Yo necesito unas chantas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Hey! ¡Hey, tengo una idea! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡El chico está atemorizando el taller de autos! ¡Tenemos que detener a ese mono sucio! ¡Muy bien, gorila! ¡Voy por ti! ¡Listo en tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Tienes que apuntarle al pecho! ¡Te voy a enseñar cómo se hace! ¡Tres, dos, uno! ¡Rayos! Bueno, hice lo que pude. ¡Buen intento, Dodger! ¡Aquí va la segunda ronda! ¡A ver qué pasa! ¡Woohoo! ¡Mis Toxic Creatures están perdiendo! ¡Lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Vámonos de aquí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vámonos! ¡Buena idea! ¡Muy bien, Gregory! ¡Hay que apurarnos a probar esta montaña rosa para alcanzar el bingo! ¡Oh, no! ¡Wendy! ¡Muy bien, Dino! ¡Aquí voy! ¡Grego! ¡Wendy! ¡Dino me está masticando! ¡Oh, no! ¡Arrúdenlos! ¡Nos están masticando! ¡Wendy y Gregory necesitan nuestra ayuda! ¡Allá voy, señor Grump! ¡Muy bien, Wendy! ¡Vamos a darte la vuelta! ¡Ya no aguanto más! ¡Lo tengo, señor! ¡Te tengo, señor! ¡Pues gracias, caballeros! ¡Allá voy, Gregory! ¡Allá voy! ¡Gracias, Roger! ¡En realidad, soy Dodger! ¡Papá, disculpa! ¡Ay! ¡Mis Toxic Creatures van perdiendo! ¡Terminemos con esa serpiente de una vez por todas! ¡Aquí voy! ¡Muy bien, serpiente! ¡Nadie puede contigo! ¡Eso es suficiente, Draven! ¡Hutwell City ya tuvo suficiente de tu comportamiento tóxico! ¡Pues yo no he tenido suficiente de esto! ¡Ay, no! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Basta, Draven! ¡No, déjame ir! ¡Raven, detente ya! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ay, me han embamado! ¡Te reto a que salgas de esta! ¡Un momento! ¿Wendy? ¿Gregory? ¡Es hora de devolver el favor! ¡Creo en ti, cariño! ¡Gracias, Gregory! ¡Allá voy! ¡Apúntale al barril rojo! ¡No! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No! ¡No! ¡Mi serpiente! ¡No! ¡Mi serpiente! ¡Ah, sí! ¡Cuente, Luisa! ¡Cuente, Luisa! ¡Soy libre! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bueno, técnicamente lo hice! ¡Bien hecho, Wendy! ¡Salvaste la ciudad, Wendy! ¡Pues gracias! ¡Hago ejercicio! ¿Quieren ir a festejar? ¡Sí! ¡Eso suena genial! Honk, honk! ¿Sofía? Honk, 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 honk! ¿Qué les parece mi nuevo auto? ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Tiburón! ¡Me vas a ver! ¿Quién quiere un ataque de tiburón? ¡En serio! ¡Mi tiburón va a terminar lo que mi serpiente no pudo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le estás haciendo a Elliot? ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No, Riven, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pues la ciudad ha vuelto a la normalidad! ¡Es gigante! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡El tiburón! ¡Olévenlo! Últimas noticias. El tiburón está comiendo autos por toda la ciudad. ¡Estén atentos para más noticias! ¡Bienvenidos otra vez a la isla de los Monster Tracks! Estamos aquí para otro derby de Hot Wheels y Monster Tracks en el Pozo de Slime de Acrobacias. Estos monstruos van a bajar por la rampa más grande que hayamos tenido jamás en la isla de los Monster Tracks y saldrán disparados por arriba del Pozo de Slime neblinoso. Aquel que sobreviva al salto y cruce la línea de meta primero gana. ¿Quién va a lidiar con el Slime para llevarse a casa el codiciado trofeo de la Copa Titán Hot Wheels? ¡Vamos! Hot Wheels Monster Tracks. Psycho Delic. Abismal. Si es Monster Tracks, escolt wheels. ¡Madre mía! Los dos camiones han volado alto sobre el Pozo de Slime, pero Psycho Delic gana la carrera. Abismal ha evitado el Slime y la línea de meta. Evil Bone Shaker. Motor Soders. Si es Monster Tracks, escolt wheels. Oh, un par de golpes. Evil Bone Shaker se da el primer chapuzón del día. Rub-a-rub-dub. Evil Bone Shaker ha estado cerca, pero Morosaurus ha sido capaz de saltarlo y ganar. TIGER SHOWER. Hot WILER. CAST MONSTAL TRACKS, escolt wheels. ¡Que gran salto! Hot WILER GANA LA CARERRA. ¡Y CIEST MONSTAL TRACKS, escolt wheels! Tiger Shark casi lo consigue. Incluso ha saltado el pozo. Pero Hotwiler llega primero. Bigfoot. Hot Wheels Racing No. 1. Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. Bigfoot salta muy alto y gana por un dedo. Bigfoot, ¿cómo has evitado el pozo? Todo está en los pies, ¿sabes? Tuve que ir marcha atrás para ganar la carrera. Bigfoot apenas ha pisado el pozo y llega a la meta marcha atrás con estilo. Invader. Test Subject. Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. Test Subject vuela fuera del planeta para ganar. Ambos camiones entran en el pozo. Pero Test Subject da una voltereta hasta la línea de meta y pasa a los cuartos de final. ¡Skeleton Crew! ¡Loco Punk! ¡Si es Monster Tracks, es Hot Wheels! ¡Oh! ¡Skeleton Crew queda destrozado! ¡Y Loco Punk gana! ¡Loco Punk va a todo vapor y pasa a la siguiente ronda! ¡Roberto Delivery! ¡Roger Dodger! Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. Roger Dodger no puede esquivar el pozo. A eso le llamo envío aéreo. Jerry Delivery planea por el aire y gana. Twin Mill. One Bad Goal. Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. One Bad Goal vuela de la rampa, rebota muy fuerte y se desliza épicamente para ganar. ¡Oh! Twin Mill se queda pulverizado. ¡Miren esto! One Bad Goal aterriza primero con la nariz. Pero la energía del impacto lo hace rebotar como una pelota de baloncesto. Y la inercia hace que llegue a la meta cabeza abajo. Psycho Delic. Morosaurus. Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. Psycho Delic se las arregla para ganar. Morosaurus baja rugiendo por la rampa. Pero sus púas se quedan en el slime mientras Psycho Delic continúa. ¿Vamos? No! No, no. Lo haréar me la vuelta. Eres Monster Tracks, es Hot Wheels. ¡Oh! ¡Bigfoot se lleva a la carrera y Hotwiner se da un chapuzón! ¡Bigfoot da un salto a la siguiente ronda y Hotwiner se lleva a casa un poco de slime de recuerdo! ¡Test Subject! ¡Loco Punk! ¡Si es Monster Tracks es Hot Wheels! ¡Test Subject escapa del laberinto alienígena y gana! ¡El slime saca de las vías a Loco Punk! ¡Y al final Test Subject quedó de narices! ¡Parece que Loco Punk no tenía suficiente velocidad cuando bajaba de la rampa! ¡En vez de saltar, se ha quedado sin vapor y se da un chapuzón! Derri Delivery One Bad Call Si es Monster Tracks es Hot Wheels Derri Delivery tiene otra victoria One Bad Ghoul tiene un mal salto y vuela lejos de la línea de meta ¡Vamos! El 심óntario Y en vez de saltar... Y en vez de saltar... Bigfoot da un pisotón y gana. El slime se traga a Psychedelic y Bigfoot pasa a la gran final. ¿Con quién se enfrentará? Test Subject. Dairy Delivery. Seas Monster Tracks, Escort Wheels. Y Dairy Delivery entra a la gran final. Lo has entregado a tiempo. ¿Cómo lo has hecho? Sí, bueno, quería enviar un mensaje. Test Subject en teoría parecía bueno, pero lo envié de vuelta al laboratorio y logré ganar. Es la hora de la final. ¡Vamos! Bigfoot contra Dairy Delivery. Aquí se decide la Copa Titán. Y por la niebla puede que los corredores tengan problemas para ver la línea de meta. Seas Monster Tracks, Escort Wheels. Dairy Delivery intenta sacar a Bigfoot de la rampa, pero este se mantiene en pie. Bigfoot no estaba bien equilibrado al principio, pero se tambaleó hacia la línea de meta para dar una patada y finalmente ganar. Dairy Delivery no logra entregar el paquete y cae en el slime y la Copa tiene un ganador. Bigfoot fue dando pisotones en la competición y ganó el trofeo Copa Titán Hot Wheels. ¡Felicidades, Bigfoot! Eso va a ser todo por hoy. ¡Wow! ¿Qué está pasando? 12 autos Hot Wheels quieren probar el slime. ¡Wow! ¡Va a ser difícil de limpiar! ¡No me lo creo! ¡Seis Monster Trucks a la vez! ¡Tres de ellos han decidido darse un chapuzón! Es un poco asqueroso. ¡A eso le llamo una situación graciosa! ¡Logapunk llega dando vueltas a la meta! ¡Los Megatrucks! ¡Esas ruedas van a salpicarlos a todos! ¡Oh, no! Un Shaker se hunde en el pozo y Tiger Shark se escurre hasta la meta limpiamente. Bueno, eso es todo por hoy, chicos. ¡Sigan mirando más carreras épicas y desafiantes en el Torneo de Titanes! ¡La Serpiente! ¡Estoy atrapado en la boca de la serpiente! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, alguien ayude! ¡Vamos, Elliot! ¡Sígueme! ¡Vamos, Elliot! ¡Sígueme! ¡Oh, sí! ¡Otro día tranquilo en Hot Wheels City! ¡Me encantan todos los edificios nuevos! ¡Wow! ¡Vaya que se ve increíble desde aquí arriba! ¿Qué es eso? ¡La serpiente! ¡El Slime me va a atrapar! ¡Dios, Dios! ¡Una serpiente tóxica está causando caos en Hot Wheels City! ¡A correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse, muevanse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A gran paso! ¡A gran paso! ¡Vamos! ¿Pero de dónde viene el Slime? ¡Hora de huir! ¡Hot Wheels City será mía después de esto! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Hora de volverse tóxica está causando caos en Hot Wheels City! ¡La serpiente! Aquí está el slime ¡Ay, no! ¡La planta eléctrica! Algo está pasando ¡Vamos! ¡Mi robotí Rex tiene hambre! ¡Aaah! ¡Me encontré, Virre! ¿Perdón? Melio, ¿estás bien? Estoy bien Qué bueno, amigo Vamos, sígueme Eso estuvo curioso Espérame Vamos, tenemos que revisar la planta eléctrica Tú vas aquí ¡Ayúdenme! Y tú vas aquí ¡Draven! Llegan justo a tiempo para el espectáculo, chicos ¡Dr. Draven! ¡Déjame ir! ¡No, no, no! ¡Dr. Draven! ¡No, no, no! Tres, dos, uno ¡Lacimiento! ¡Soy libre! ¡El slime me va a atrapar! ¡Es suficiente, Draven! ¡Voy a acabar con esa serpiente! ¡Estoy atrapado en la boca de la serpiente! Nunca destruirán a mi serpiente tóxica O ninguna de mis toxic creatures en la ciudad ¡A lo mejor Draven tiene razón! ¡Vamos por ayuda! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Espérame, Elliot! ¿Cómo vamos a destruir a esa serpiente tóxica? ¿Dijiste serpiente tóxica? ¡Son Roger y Dodger! ¡Tenemos un plan para destruir a esa serpiente tóxica! ¡Ah, Super Roger! ¿Cómo? ¿Recuerdan esos barriles rojo y amarillo? ¡Ah, sí! ¿Qué hay con ellos? Creemos que podría haber huevos de serpiente en alguno de esos barriles ¿Huevos de serpiente? Sí, y la clave para destruir a la serpiente podría estar en uno de esos barriles Gracias por el dato Por supuesto, buena suerte ¡Nos vemos! Espero que les guste mi nueva mezcla tóxica ¿Alguien quiere gasolina tóxica? Necesito un poco de gasolina, Elliot La gasolinería se ve diferente Vamos a ver qué tal ¡Cluc, gluc, gluc, Chase! ¡Chase, espérame! ¡Chase y Elliot van hacia la playa! ¡Sígueme! Vamos a necesitar llantas nuevas si es que vamos a destruir a esa serpiente ¡Ah! ¿Un escorpión? Voy a destruir a ese escorpión A ver qué pasa ¡Ay! ¡Fallé! Voy a intentarlo, hermano ¡Oh, sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Escorpión! ¡Ay, no! ¡Mi escorpión tóxico! Yo necesito unas chantas ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ey, tengo una idea! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Escucharon eso? ¡El gorila tóxico está atemorizando el taller de autos! ¡Oh! Tenemos que detener a ese mono sucio Muy bien, gorila Voy por ti Listo en Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Fallé! ¡Fallé! Tienes que apuntarle al pecho Te voy a enseñar cómo se hace Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Rayos! Bueno, hice lo que pude Buen intento, Dodger Aquí va la segunda ronda A ver qué pasa ¡Más Muy bien, Gregory. Hay que apurarnos a probar esta montaña rosa para alcanzar el bingo. ¡Oh, no! ¡Wendy! Muy bien, Dino. ¡Aquí voy! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Dino me está masticando! ¡Oh, no! ¡Ayúdenlos! ¡Nos están masticando! ¡Wendy y Gregory necesitan nuestra ayuda! ¡Allá voy, señor Grump! Muy bien, Wendy. Vamos a darte la vuelta. ¡Ya no aguanto más! ¡Lo tengo, señor! ¡Lo tengo, señor! Pues gracias, caballeros. ¡Allá voy, Gregory! ¡Allá voy! ¡Lo tengo! ¡Gracias, Roger! En realidad, soy Dodger. ¡Disculpa! ¡Mis Toxic Creatures van perdiendo! ¡Ah! ¡Terminemos con esa serpiente de una vez por todas! ¡Aquí voy! ¡Muy bien, serpiente! ¡Nadie puede contigo! ¡Eso es suficiente, Draven! ¡Hugwell City ya tuvo suficiente de tu comportamiento tóxico! ¡Pues yo no he tenido suficiente de esto! ¡Ay, no! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Basta, Draven! ¡No, déjame ir! ¡Fraven, detente ya! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ay! ¡Me han embamado! ¡Te reto a que salgas de esta! ¡Un momento! ¿Wendy? ¿Gregory? ¡Es hora de devolver el favor! ¡Creo en ti, cariño! ¡Gracias, Gregory! ¡Allá voy! ¡Apúntale al barril rojo! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No! ¡No, mi serpiente! ¡No! ¡Mi serpiente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuente, Luisa! ¡Ajá! ¡Cuente, Luisa! ¡Soy libre! ¡Vámonos de aquí! ¡Venimos! ¡Sí! ¡Venimos! Bueno, técnicamente lo hice. ¡Bien hecho, Wendy! ¡Salvaste la ciudad, Wendy! ¡Pues gracias! ¡Hago ejercicio! ¿Quieren ir a festejar? ¡Sí! ¡Eso suena genial! ¡Hang-hang! 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 ¡Hang! ¿Qué les parece mi nuevo auto? ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Tiburón! ¡Me va a comer! ¡Quiero un ataque de tiburón! ¡Elliot! ¡Mi tiburón va a terminar lo que mi serpiente no pudo! ¿Qué le estás haciendo a Elliot? ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No, Dribble, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde estoy? ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pues la ciudad ha vuelto a la normalidad! ¡Es gigante! ¡Oh, no! ¡Oh, mírenlo! Últimas noticias. El tiburón está comiendo autos por toda la ciudad. Estén atentos para más noticias. ¡Niu, niu! Los Hot Wheels Monster Trucks están nuevamente en Monster Island. ¡Pasamos a deporte! Así es. Los Hot Wheels Monster Trucks competirán en un torneo para ver cuál puede saltar más lejos. Se lanzarán con una rampa y sobre una piscina de nubes. ¡Miu! Las reglas son simples. Si caes, pierdes. ¿Listos? ¡A saltar! Monster Trucks. Primera ronda. Mega Rex versus Hot Wheels Racing No. 1. ¡Guau! Miren lo empinada que es esta rampa. Esas llantas son gigantescas. Buscas Monster Trucks. Busca Hot Wheels. Y allí vamos. ¡Oh, vuelan! ¡Splash! Veámoslo de nuevo. Repetición inmediata. Mega Rex continúa. Segunda ronda. Roger Dodger versus Category 5. No puedo creer el tamaño de esas llantas. ¡Mustas Monster Trucks! Busca Hot Wheels. Repetición inmediata. Eso sí que es asqueroso. Se hunde en el lodo. Tercera ronda. Bone Shaker versus Tiger Shark. ¡Mustas Monster Trucks! Busca Hot Wheels. ¡Qué salto! Veámoslo de nuevo. Repetición inmediata. ¿Qué hora es? ¡Hora de lavarse! Cuarta ronda. Hot Wheels Racing No. 3 versus Test Subject. ¡Buscas Monster Trucks! Busca Hot Wheels. ¡Miren esa distancia! Eso fue tan bueno. Veámoslo una vez más. Repetición inmediata. Oh, tendrá que limpiarse bien las orejas. ¡Guau! ¡Qué clasificación increíble! Pasemos a las semifinales. ¡Quinta ronda! Megarex versus Roger Dodger. ¡Buscas Monster Trucks! Busca Hot Wheels. ¿Dónde está su batería? Mira, mamá. Puedo volar. Espero que haya traído un Snorke. ¡Sexta ronda! Hot Wheels Racing No. 3 versus Tiger Shark. ¿Buscas Monster Trucks? Busca Hot Wheels. ¡Oh, Dios! ¡Qué lanzamiento! Veámoslo de nuevo. Repetición inmediata. Y Tiger Shark pega un salto hacia la final. Campeonato. Si Roger Dodger piensa ganar, tendrá que superar a Shark. Tiger Shark versus Roger Dodger. Para la final se ha añadido una piscina de lodo más grande con más burbujas asquerosas y autos chocados aquilados para que el aterrizaje sea más difícil. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh, Dios! ¿Alguna vez habían visto a un Tiger volar? Repetición inmediata. ¡Se adelanta por kilómetros! ¡Y Tiger Shark es el campeón! ¡Un final increíble el de Tiger Shark se lleva a casa el trofeo al salto más largo. Manténganse conectados para ver más competencias de los Hot Wheels Monster Trucks en este torneo de titanes. Llegó otro día y otro desafío de la isla Monster Trucks. 3, 2... El conteo es mi parte favorita. 1... ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! El desafío de hoy será pasar por el hombro, serpentear entre el pantano de Slime y ser el primero en llegar a la copa. ¡Lo ganaré! ¡Sí! Parece que el Rey 6 tiene problemas para avanzar. ¡Es difícil no resbalarse en este lodo! ¡Lodo es mi segundo nombre! ¡En realidad, soy Gungster Gun, Gungington Cuarto! ¿O soy el quinto? A pesar de la dificultad, Gungster tiene la ventaja. ¡Está hecho para el hombro! ¿Quién soltó un gas? ¡Five Alarm! ¡Qué asco! ¿No? ¡Fue una explosión! Sí, cómo no. ¿Quién lo lió? ¡Se lo echó! Mi escape debe estar lleno de lodo. Oigan, lo haré otra vez. Denme un segundo. Solo tengo que... Déjenme intentar... ¡Vamos! ¡Vine aquí para... ¡Vine aquí para... ¡Para... ¡Ganar! Y con eso, fuera del camino, los Buster Trolls resbalarán y se deslizarán para atravesar el pantano y llegar a la siguiente etapa! ¡Lo sé, lo ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Y de ahí va! ¡Varios Buster Trolls están persiguiendo a Gungster! ¿Alguien invitó a Draven? Porque creo que ve algo verde en el pantano de Slime. Parece que Demo Derby y Final Arm saben que no pueden atravesar el pantano porque ese Slime es increíblemente tóxica. ¡Qué buen movimiento de Demo Derby a luchar por la posición! ¡Pero aquí viene su chico favorito! ¡Bone Shaker! ¡Miramos! Mientras los demás avanzan, Rey 6 tende a deslizarse de vuelta a la carrera. ¡De ahí está! ¡La Copa del Campeón! ¡Lacenlo de... otra vez! Tal vez Gungster se divierta ensuciándolos, ¡pero eso se queda corto con... ¡La gran, gran montaña montañesa de lodo! ¡Esto se ponga algo sucio! Demo Derby tiene la grantera. ¡Ahora Final Arm! ¡Pero el piso extra de su escalera la hace incendelado! ¡Este lodo es desesperante! Sí, yo me estoy hundiendo. ¡Acepto el reto! ¡Rey 6 está haciendo lo que mejor sabe hacer! ¡Oh! 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 Olviden el reto. En momentos como este, un Monster Truck debe excavar mucho. ¡A un lado! No estás ayudando, Big Food. ¡Aquí viene Gungster! ¡No se detendrán de nada! ¡Esto es muy divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vendría bien algo de ayuda, chicos! No lo ayudaré. Estás por tu cuenta, Gungster. Sí, nos has estado llenando de lodo todo el día. ¡Lo siento, amigos! ¡Nunca ganó la copa y el lodo es lo mío! ¡Digo! ¡Siempre soy el que dice! ¡Lo sé, lo dé! Sí que lo dice. Parece que los Monster Trucks están haciendo una maniobra mega lobosa. ¿Lo podrán? ¡Sí! ¡Lanzaron a Gungster hacia la copa! ¡Se acabó! ¡Gungster gana la copa del campeón! Oigan, escuchen. Sé que puedo ser un poco molesto a veces, pero quiero agradecerles por haberme ayudado y... ¡Fuera de mi camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé, lo dé otra vez! Es bueno saber que algunas cosas nunca cambian. ¡Puedes sacar a Gungster del lodo! ¡Pero nunca sacarás al lodo de Gungster! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de destruir a la serpiente de una vez por todas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Destruiste a mi serpiente tóxica! ¡Tu serpiente tóxica no va a acabar con Hot Wheels City hoy, Draven! ¡Arriba, Sofía! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Esto no ha terminado! Debo encontrar una forma de agradecer a Sofía por salvar la ciudad. ¡Ya lo tengo! ¡Ey, escuchen! ¡Vamos a hacer una fiesta sorpresa para Sofía! ¡Oh, eso suena divertido! ¡Las fiestas sorpresas son lo mejor! ¡Escuchen todos! ¡Voy a organizar una fiesta sorpresa para Sofía! ¡Esa es una buena idea! ¡Me encantan las fiestas sorpresa! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Tiene que ser una sorpresa! ¡Nadie le diga a Sofía! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Uy! ¿Quieren una fiesta, Hot Wheels City? ¡Les voy a mostrar una fiesta! ¡Mi nuevo slime tóxico! ¡Le dará poder a mis Toxic Creatures! ¡Incluso más que antes! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ok, tú y Max empiezan a decorar! ¡Yo voy a distraer a Sofía! ¡En eso estamos, Chase! ¡Chase! ¿Dónde andabas? ¡Lo siento! ¡De agitado! ¿Una carrera hasta la playa? ¡Seguro! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Empecemos a trabajar antes de que llegue Sofía! ¡Pero hay mucho que decorar, Sofía! ¡Espero que Chase esté retrasando a Sofía! ¡Ja! ¡Te gané! ¡Apenas! ¿Te gusta la montaña rusa? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sólo que mi estómago me duele un poco! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Por supuesto que no tengo miedo ni nada de eso! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Wua! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Oh, no! ¡Chase! ¿Ah? ¿Un dinosaurio? ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Creo que es un dinosaurio tóxico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Es precisamente por esto que no me gustan las montañas rusas! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Voy, Sofía! ¡Ya! ¡Piu! ¡Gracias, Chase! ¡No hay problema! ¡Parece que nos caerían bien unas llantas nuevas, Sofía! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Ni recuerdo la última vez que compré llantas nuevas! ¡Lantas nuevas, por favor! ¡Vroom, vroom! ¡Vroom, vroom! ¡Vroom, vroom! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un escorpión! ¡Chase! ¡Creo que el escorpión también es tóxico! ¡Mi escorpión tóxico pica muy bien! ¡Fuera de mi camino, escorpión! ¡No importa lo tóxico que seas, amigo! ¡Y quédate abajo, escorpión! ¡Ahora es mi turno! ¡Date vuelta, lindo escorpión! ¡Adiós, señor escorpión! ¡Una carrera hasta el Ultimate Garage! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso va aquí! ¡No! ¡Eso va allá! ¡Yo voy a pasar por aquí! ¡Tenemos tanto que decorar! ¡Sofía podría llegar en cualquier momento! ¿Al Ultimate Garage? ¿Ahora? Ah, no, todavía no. Digo, deberíamos ir a echar un vistazo al Ultimate Garage, pero no ahora. De acuerdo. Parece que tu auto se abrió un poco después del escorpión. ¿Qué tal una afinada? Buena idea. Mi última mezcla de slime tóxico fue hecho especialmente para el gorila más grandioso en Hot Wheels City. ¡Mi gorila tóxico! ¡Hora de una afinada! ¡A mí también me caería bien una afinada! ¡Guau! 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 ¿Qué pasó? ¿Un gorila tóxico? Yo me encargo de esto. Basta de hacer monadas, gorila bobo. ¡Buen tiro, Sofía! ¡Gracias! ¡No, mi gorila tóxico! ¡No! ¡Ay, no importa! ¡Por eso guardé lo mejor para el final! ¡Ahora ven conmigo! ¡Tengo algo que enseñarte! ¡Hot Will City, te espera una sorpresa toxica! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Muchas gracias! Todos en Hot Will City quisieron agradecerte por destruir todas las Toxic Creatures de Draven. Y ahora es tiempo de celebrar. ¡Oigan todos! ¿Qué tal si hacemos otra fila conga? ¡Disfruta tu fila conga por ahora, Chess! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¿Qué tal eso para una fiesta sorpresa? ¿Sabes qué? Eso fue suficiente fiesta por hoy La ciudad quiere agradecerte por destruir a la serpiente tóxica con este auto tan especial ¿Es un auto color reveal? Sí, seguro que sí ¡Guau! Me muero por ver de qué color va a ser Anda y revelanos tu color Está genial, me encanta Sofía, ¿qué tal si llevamos tu auto nuevo a dar una vuelta? ¿Vamos al autolavado? Seguro, pero solo si competimos ¡Ya estás! De cualquier forma, quiero la revancha Mira cómo te gano al autolavado ¡En tus sueños! ¡Vamos! Nunca había hecho esto antes ¡Allá vamos! ¡Guau! ¡Otro cambio de color! ¡Increíble! ¡Guau! 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 ¡El cocodrilo me atrapó! ¡Piuu! ¡Qué carrera! La fiesta de Sofía fue una de las mejores en la historia de Hot Wheels City, pero ahora un gorila enojado. Estoy bien, estén atentos para más news news. ¡La serpiente! ¡Estoy atapado en la boca de la serpiente! ¡Sí! ¡Por favor, alguien ayude! ¡Vamos, Elliot! ¡Sígueme! ¡Elevador hacia arriba! ¡Oh, sí! Otro día tranquilo en Hot Wheels City. ¡Me encantan todos los edificios nuevos! ¡Wow! ¡Vaya que se ve increíble desde aquí arriba! ¿Qué es eso? ¡La serpiente! ¡Lai me va a atrapar! ¡Dios, Dios! ¡Una serpiente tóxica está causando caos en Hot Wheels City! ¡A correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A gran paso! ¡A gran paso! ¡Vamos! ¡Pero de dónde viene el slime! ¡Hora de huir! ¡Hot Wheels City será mía después de esto! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Hora de huir! ¡Hora de huir! ¡Rot escuchamos! ¡ printerbuchus! ¡Aquí está el Slime! ¡Ay, no! ¡La planta eléctrica! Algo está pasando. ¡Vamos! Mi robot T-Rex tiene hambre. ¡Mi robot T-Rex! ¿Perdón? Meliod, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Qué bueno, amigo! ¡Vamos, sígueme! ¡Ese estuvo curioso! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Tenemos que revisar la planta eléctrica! ¡Tú vas aquí! ¡Ayúdenme! ¡Y tú vas aquí! ¡Traven! Llegan justo a tiempo para el espectáculo, chicos. ¡Dr. Draven! ¡Déjame ir! ¡No, no, no! ¡Dr. Draven! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Lacimiento! ¡Soy libre! ¡El Slime me va a atrapar! ¡Es suficiente, Draven! ¡Voy a atrapar con esa serpiente! ¡Estoy atrapado en la boca de la serpiente! Nunca destruirán a mi serpiente tóxica o ninguna de mis toxic creatures en la ciudad. ¡A lo mejor Draven tiene razón! ¡Vamos por ayuda! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Espérame, Elliot! ¿Cómo vamos a destruir a esa serpiente tóxica? ¿Dijiste serpiente tóxica? ¡Son Roger y Dodger! ¡Tenemos un plan para destruir a esa serpiente tóxica! ¡Ah, Super Roger! ¿Cómo? ¿Recuerdan esos barriles rojo y amarillo? ¡Mmm! ¡Ah, sí! ¿Qué hay con ellos? ¡Creemos que podría haber huevos de serpiente en alguno de esos barriles! ¿Huevos de serpiente? ¡Sí! ¡Y la clave para destruir a la serpiente podría estar en uno de esos barriles! ¡Gracias por el dato! ¡Por supuesto! ¡Buena suerte! ¡Nos vemos! Espero que les guste mi nueva mezcla tóxica. ¿Alguien quiere gasolina tóxica? ¡Ja, ja, 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 ja! Necesito un poco de gasolina, Enet. La gasolinería se ve diferente. Vamos a ver qué tal. Cluc, 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 chase. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vroom, vroom, vroom! ¡Jace, espérame! ¡Jace y Elliot van hacia la playa! ¡Sígueme! ¡Vamos a necesitar llantas nuevas si es que vamos a destruir a esa serpiente! ¿Un escorpión? ¡Voy a destruir a ese escorpión! ¡A ver qué pasa! ¡Ay! ¡Fallé! Voy a intentarlo, hermano. ¡A ver qué pasa! ¡Fallé! ¡Oh sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Ay, no! ¡Mi escorpión tóxico! Yo necesito unas chantas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ey, tengo una idea! ¡Oh, sí! ¡Woo-hoo! ¿Escucharon eso? ¡El gorila tóxico está atemorizando el taller de autos! ¡Tenemos que detener a ese mono sucio! ¡Muy bien, gorila! ¡Voy por ti! ¡Sí! ¡Listo en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Tienes que apuntarle al pecho! ¡Te voy a enseñar cómo se hace! ¡3, 2, 1, ¡ah! ¡Ah, rayos! Bueno, hice lo que pude. ¡Buen intento, Dodger! ¡Aquí va la segunda ronda! ¡A ver qué pasa! ¡Woo-hoo! ¡Mis Toxic Creatures están perdiendo! ¡Lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Vámonos de aquí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vámonos! ¡Buena idea! ¡Muy bien, Gregory! ¡Hay que apurarnos a probar esta montaña rosa para alcanzar el bingo! ¡Ah, no! ¡Wendy! ¡Muy bien, Dino! ¡Aquí voy! ¡Wendy! ¡Wendy, Dino me está masticando! ¡Oh, no! ¡Ayúdenlos! ¡Nos están masticando! ¡Wendy y Gregory necesitan nuestra ayuda! ¡Allá voy, señor Grump! ¡Muy bien, Wendy! ¡Vamos a darte la vuelta! ¡Ya no aguanto más! ¡Lo tengo, señor! ¡Woo! ¡Lo tengo, señor! ¡Woo! 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 ¡Pues gracias, caballeros! ¡Allá voy, Gregory! ¡Allá voy! ¡Oh, no! ¡Gracias, Roger! En realidad, soy Dodger. ¡Ah, disculpa! Mis Toxic Creatures van perdiendo. Terminemos con esa serpiente de una vez por todas. ¡Aquí, Dino! Muy bien, Sergiente. Nadie puede contigo. ¡Eso es suficiente, Draven! Huck-Wheel City ya tuvo suficiente de tu comportamiento tóxico. Pues yo no he tenido suficiente de esto. ¡Ay, no! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Basta, Draven! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Raven, detente ya! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ay! ¡Me han embamado! ¡Te reto a que salgas de esta! ¡Un momento! ¿Wendy? ¿Gregory? ¡Es hora de devolver el favor! ¡Creo en ti, cariño! ¡Gracias, Gregory! ¡Allá voy! ¡Apúntale al barril rojo! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No! ¡No! ¡Mi serpiente! ¡No! ¡Oh! ¡Mi serpiente! ¡Ah, sí! ¡Cuente, Luisa! ¡Cuente, Luisa! ¡Soy libre! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Bueno, técnicamente lo hice. ¡Bien hecho, Wendy! ¡Salvaste la ciudad, Wendy! Pues gracias. Hago ejercicio. ¿Quieren ir a festejar? ¡Sí! ¡Eso suena genial! Honk, honk. ¿Sofía? Honk, honk. Honk, honk. Honk, honk. ¿Qué les parece mi nuevo auto? ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Me vas a ver! ¡Quiero un ataque de tiburón! ¡Elliot! Mi tiburón va a terminar lo que mi serpiente no pudo. ¿Qué le estás haciendo a Elliot? ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No, River! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde estoy? ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pues la ciudad ha vuelto a la normalidad! ¡Es gigante! ¡Es gigante! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué tiburón! ¡Oh, mírenlo! ¡Últimas noticias! ¡El tiburón está comiendo autos por toda la ciudad! ¡Estén atentos para más noticias! ¡Bienvenidos otra vez a la isla de los Monster Tracks! ¡Si es Monster Tracks, Escort Wheels! ¡Psycho Delic! ¡Abismal! ¡Si es Monster Tracks, Escort Wheels! ¡Madre mía! ¡Los dos camiones han volado alto sobre el pozo de Slime! ¡Pero Psycho Delic gana la carrera! ¡Abismal ha evitado el Slime y la línea de meta! ¡Evil Bone Shaker! ¡Motorsoders! ¡Si es Monster Tracks, Escort Wheels! ¡Oh, un par de golpes! ¡Evil Bone Shaker se da el primer chapuzón del día! ¡Rub-a-rub-dub! ¡Evil Bone Shaker ha estado cerca, pero Morosaurus ha sido capaz de saltarlo y ganar! ¡Sí! ¡Así es Monster Tracks, Escort Wheels! ¡Qué gran salto! ¡Hodwiler gana la carrera! ¡Tiger Shark casi lo consigue! ¡Incluso ha saltado el pozo! ¡Pero Hodwiler llega primero! ¡Speed Forth! ¡Codwil's Racing No. 1! ¡Si es Monster Tracks, Scott Wils! ¡Bigfoot salta muy alto y gana por un dedo! ¡Bigfoot, cómo has evitado el pozo! ¡Todo está en los pies, ¿sabes? ¡Tuve que ir marcha atrás para ganar la carrera! ¡Bigfoot apenas ha pisado el pozo! ¡Y llega a la meta marcha atrás con estilo! ¡Suscríbete! ¡Invader Test Subject! ¡Si es Monster Tracks, Scott Wils! ¡Test Subject vuela fuera del planeta para ganar! ¡Ambos camiones entran en el pozo! ¡Pero Test Subject da una voltereta hasta la línea de meta y pasa a los cuartos de final! ¡Skeleton Crew! ¡Locker Punk! ¡Si es Monster Tracks, Scott Wils! ¡Oh! ¡Skeleton Crew queda destrozado! ¡Y Loco Punk gana! ¡Loco Punk va a todo vapor y pasa a la siguiente ronda! ¡Eso es Monster Tracks, Scott Wils! ¡Roger Dodger! ¡Loco Punk! ¡Por favor! ¡A eso le llamo envío aéreo! Jerry Delivery planea por el aire y gana ¡No! Twin Mill One Bad Girl Seed Monster Tracks y Salt Wheels One Bad Girl vuela de la rampa, rebota muy fuerte y se desliza épicamente para ganar ¡Oh! Twin Mill se queda pulverizado ¡Miren esto! One Bad Girl aterriza primero con la nariz Pero la energía del impacto lo hace rebotar como una pelota de baloncesto Y la inercia hace que llegue a la meta cabeza abajo ¡No! 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 Psychodelic ¡Motosaurus! ¡Si es Monster Tracks y Salt Wheels! ¡Psychodelic se las arregla para ganar! ¡Motosaurus baja rugiendo por la rampa! ¡Pero sus púas se quedan en el slime mientras Psychodelic continúa! ¡No! ¡BIGFOOT! Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. ¡Oh! Bigfoot se lleva a la carrera y Hotwiner se da un chapuzón. Bigfoot da un salto a la siguiente ronda y Hotwiner se lleva a casa un poco de slime de recuerdo. Bigfoot da un salto a la segunda ronda y Hotwiner se lleva a casa un poco de slime de recuerdo. El slime saca de las vías a Loco Punk y al final Test Subject quedó de narices. Parece que Loco Punk no tenía suficiente velocidad cuando bajaba de la rampa. En vez de saltar, se ha quedado sin vapor y se da un chapuzón. Dere delivery. One Bad Ghoul Si es Monster Tracks, es Hot Wheels. Dere delivery tiene otra victoria. One Bad Ghoul tiene un mal salto y vuela lejos de la línea de meta. Two Bad Ghoul Psycho deli. Bigfoot. Si es Monster Tracks, es got wheels. Bigfoot da un pisotón y gana. El slime se traga a Psychedelic y Bigfoot pasa a la gran final. ¿Con quién se enfrentará? Dairy Delivery Si es Monster Tracks, es got wheels. Y Dairy Delivery entra a la gran final. Lo has entregado a tiempo. ¿Cómo lo has hecho? Sí, bueno, quería enviar un mensaje. Test Subjet en teoría parecía bueno, pero lo envié de vuelta al laboratorio y logré ganar. ¡Es la hora de la final! ¡Vamos! Bigfoot contra Dairy Delivery Aquí se decide la Copa Titán. Y por la niebla puede que los corredores tengan problemas para ver la línea de meta. Si es Monster Tracks, es got wheels. Dairy Delivery intenta sacar a Bigfoot de la rampa, pero este se mantiene en pie. Bigfoot no estaba bien equilibrado al principio, pero se tambaleó hacia la línea de meta para dar una patada y finalmente ganar. Dairy Delivery no logra entregar el paquete y cae en el slime y la Copa tiene un ganador. Bigfoot fue dando pisotones en la competición y ganó el trofeo Copa Titán Hot Wheels. ¡Felicidades, Bigfoot! ¡Eso va a ser todo por hoy! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡12 autos Hot Wheels quieren probar el slime! ¡Wow! ¡Wow! ¡Va a ser difícil de limpiar! ¡No me lo creo! ¡Seis Monster Tracks a la vez! ¡Tres de ellos han decidido darse un chapuzón! ¡Es un poco asqueroso! ¡A eso le llamo una situación graciosa! ¡Logopunk llega dando vueltas a la meta! ¡Los Megatrucks! ¡Esas ruedas van a salpicarlos a todos! ¡Oh no! ¡Om Shaker se hunde en el pozo! ¡Y Tiger Shark se escurre hasta la meta limpiamente! Bueno, eso es todo por hoy, chicos. ¡Sigan mirando más carreras épicas y desafiantes en el Torneo de Titanes! ¡La Serpiente! ¡Estoy atapado en la boca de la serpiente! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wee! ¡Por favor! ¡Alguien ayude! ¡Vamos, Elliot! ¡Sígueme! ¡Elevador hacia arriba! ¡Oh sí! ¡Otro día tranquilo en Hot Wheels City! ¡Me encantan todos los edificios nuevos! ¡Wow! ¡Vaya que se ve increíble desde aquí arriba! ¡¿Qué es eso?! ¡La Serpiente! ¡El Slime me va a atrapar! ¡Dios, Dios! ¡Una Serpiente Tóxica está causando caos en Hot Wheels City! ¡A correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A gran paso! ¡A gran paso! ¡Vamos! ¡Pero de dónde viene el Slime! ¡Hora de huir! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Ay, no! ¡La planta eléctrica! Algo está pasando. ¡Vamos! Mi robot T-Rex tiene hambre. ¡No! ¡Me tomé T-Rex! ¡No! 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 ¿No? ¡No! 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 ¡Perdón! ¡Melio! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Qué bueno, amigo! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Ese estuvo curioso! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Tenemos que revisar la planta eléctrica! ¡Tú vas aquí! ¡Ayúdenme! ¡Y tú vas aquí! ¡Draven! ¡Llegan justo a tiempo para el espectáculo, chicos! ¡Dr. Draven! ¡Draven! ¡No! ¡Dr. Draven! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno, nacimiento! ¡Soy libre! ¡Aaah! ¡El slime me va a atrapar! ¡Es suficiente, Draven! ¡Voy a trabar con esa serpiente! ¡Estoy atrapado en la boca de la serpiente! Nunca destruirán a mi serpiente tóxica o ninguna de mis toxic creatures en la ciudad. A lo mejor Draven tiene razón. Vamos por ayuda. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Espérame, Elliot! ¿Cómo vamos a destruir a esa serpiente tóxica? ¿Dijiste serpiente tóxica? ¡Son Roger y Dutcher! ¡Tenemos un plan para destruir a esa serpiente tóxica! ¡Ah, Super Roger! ¿Cómo? ¿Recuerdan esos barriles rojo y amarillo? ¿Ah, sí? ¿Qué hay con ellos? Creemos que podría haber huevos de serpiente en algunos de esos barriles. ¿Huevos de serpiente? Sí, y la clave para destruir a la serpiente podría estar en uno de esos barriles. Gracias por el dato. Por supuesto. Buena suerte. Nos vemos. Espero que les guste mi nueva mezcla tóxica. ¿Alguien quiere gasolina tóxica? ¿Alguien quiere gasolina tóxica? La gasolina tóxica se ve diferente. Vamos a ver qué tal. ¡Cluc, cluc, cluc, Chase! ¡Brum, brum, brum! ¡Chase, espérame! ¡Chase y Elliot van hacia la playa! ¡Sígueme! Vamos a necesitar llantas nuevas si es que vamos a destruir a esa serpiente. ¿Un escorpión? ¡Voy a destruir a ese escorpión! ¡A ver qué pasa! ¡Ay! ¡Fallé! ¡Voy a intentarlo, hermano! ¡Oh, sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Oh, sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Ay, no! ¡Mi escorpión tóxico! Yo necesito unas chantas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ey, tengo una idea! ¡Woohoo! ¿Escucharon eso? ¡El gorila tóxico está atemorizando el taller de autos! ¡Tenemos que detener a ese mono sucio! ¡Muy bien, gorila! ¡Voy por ti! ¡Listo en tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Wah! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Tienes que apuntarle al pecho! ¡Te voy a enseñar cómo se hace! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! Bueno, hice lo que pude. ¡Buen intento, Dodger! ¡Aquí va la segunda ronda! ¡A ver qué pasa! ¡Woohoo! ¡Mis Toxic Creatures! ¡Están perdiendo! ¡Lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Vámonos de aquí! ¡Woohoo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vámonos! ¡Buena idea! ¡Muy bien, Gregory! ¡Hay que apurarnos a probar esta montaña rosa para alcanzar el bingo! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Wendy! ¡Muy bien, Dino! ¡Aquí voy! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡El Dino me está masticando! ¡Oh, no! ¡Ayúdenlos! ¡Nos están masticando! ¡Wendy y Gregory necesitan nuestra ayuda! ¡Allá voy, señor Grump! ¡Muy bien, Wendy! ¡Vamos a darte la vuelta! ¡Ya no aguanto más! ¡Lo tengo, señor! ¡Woohoo! ¡Lo tengo, señor! ¡Woohoo! 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 ¡Pues gracias, caballeros! ¡Allá voy, Gregory! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Gracias, Roger! ¡En realidad, soy Dodger! ¡Ah, disculpa! ¡Mis Toxic Creatures van perdiendo! ¡Terminemos con esa serpiente de una vez por todas! ¡Aquí está! ¡Muy bien, serpiente! ¡Nadie puede contigo! ¡Eso es suficiente, Draven! ¡Hugwell City ya tuvo suficiente de tu comportamiento tóxico! ¡Pues yo no he tenido suficiente de esto! ¡Ay, no! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Basta, Draven! ¡No, déjame ir! ¡Raven, detente ya! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ay! ¡Me han embamado! ¡Te reto a que salgas de esta! ¡Un momento! ¿Wendy? ¿Gregory? ¡Es hora de devolver el favor! ¡Creo en ti, cariño! ¡Gracias, Gregory! ¡Allá voy! ¡Apúntale al barril rojo! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No! No, mi servieta, no, mi servieta ¡Ah, sí! ¡Cuente, Luisa! ¡Ajá! ¡Cuente, Luisa! Soy libre ¡Vámonos de aquí! ¡Venimos! ¡Sí! ¡Venimos! Bueno, técnicamente lo hice ¡Bien hecho, Wendy! ¡Salvaste la ciudad, Wendy! Pues gracias, hago ejercicio ¿Quieren ir a festejar? ¡Sí, eso suena genial! ¡Hang, hang! ¿Sofía? ¡Hang, hang! ¡Hang, hang, hang! ¿Qué les parece mi nuevo auto? ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Tiburón! ¡Me va a comer! ¿Quién quiere un ataque de tiburón? ¡Elliot! Mi tiburón va a terminar lo que mi serviente no pudo ¿Qué le estás haciendo a Elliot? ¡Déjame ir, déjame ir, déjame ir! ¡No, River, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pues la ciudad ha vuelto a la normalidad! ¡Es gigante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Últimas noticias! ¡El tiburón está comiendo autos por toda la ciudad! ¡Estén atentos para más noticias! ¡Niu, niu! ¡Los Hot Wheels Monster Trucks están nuevamente en Monster Island! ¡Pasamos a deporte! ¡Así es! ¡Los Hot Wheels Monster Trucks competirán en un torneo para ver cuál puede saltar más lejos! ¡Se lanzarán con una rampa y sobre una piscina del lodo! ¡Las reglas son simples! ¡Si caes, pierdes! ¡Listos a saltar! ¡Monster Trucks! ¡Primera ronda! ¡Megarex vs. Hot Wheels Racing No. 1! ¡Wow! ¡Miren lo empinada que es esta rampa! ¡Esas llantas son gigantescas! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Y allí vamos! ¡Oh, vuelan! ¡Flash! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Repetición inmediata! ¡Megarex continúa! ¡Segunda ronda! ¡Roger Dodger vs. Category 5! ¡No puedo creer el tamaño de esas llantas! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Repetición inmediata! ¡Eso sí que es asqueroso! ¡Se hunde en el lobby! ¡Tercera ronda! ¡Bone Shaker vs. Tiger Shark! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Qué salto! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Repetición inmediata! ¿Qué hora es? ¡Hora de lavarse! ¡Cuarta ronda! Hot Wheels Racing No. 3 vs. Test Subjects ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Miren esa distancia! ¡Eso fue tan bueno! ¡Veámoslo una vez más! ¡Repetición inmediata! ¡Oh! ¡Tendrá que limpiarse bien las orejas! ¡Wow! ¡Qué clasificación increíble! ¡Pasemos a las semifinales! ¡Quinta ronda! ¡Megarex vs. Roger Dodger! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh! ¡Dónde está su batería! ¡Mira mamá! ¡Puedo volar! ¡Espero que haya traído un snorkel! ¡Sexta ronda! Hot Wheels Racing No. 3 vs. Tiger Sharks ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh, Dios! ¡Qué lanzamiento! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Repetición inmediata! ¡Y Tiger Shark pega un salto hacia la final! ¡Campeonato! Si Roger Dodger piensa ganar, tendrá que superar a Shark. ¡Tiger Shark vs. Roger Dodger! Para la final se ha añadido una piscina de lodo más grande con más burbujas asquerosas y autos chocados apilados para que el aterrizaje sea más difícil. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh, Dios! ¿Alguna vez habían visto a un Tiger volar? ¡Repetición inmediata! ¡Se adelanta por kilómetros! ¡Y Tiger Shark es el campeón! ¡Un final increíble el de Tiger Shark se lleva a casa el trofeo al salto más largo. Manténganse conectados para ver más competencias de los Hot Wheels Monster Trucks en este torneo de titanes. ¡Llegó otro día y otro desafío en la isla Monster Trucks! ¡Tres, dos... ¡El conteo es mi parte favorita! ¡Uno! ¡Ya! ¡Es más grande que Hot Wheels! ¡El desafío de hoy será pasar por el ojo, serpentear entre el pantano de Slime! ¡Y ser el primero en llegar a la copa! ¡Lo ganaré! ¡Parece que el Rey 6 tiene problemas para avanzar! ¡Es difícil no resbalarse en este lodo! ¡Lodo es mi segundo nombre! ¡En realidad, soy Gangster Gang, Gangkington IV! ¡O soy el quinto! ¡A pesar de la dificultad, Gangster tiene la ventaja! ¡Está hecho para el ojo! ¡Ah! ¡Ay! ¿Quién soltó un gas? ¡Five Alarm! ¡Qué asco! ¿No? ¡Fue una explosión! ¡Sí! ¡Cámona! ¿Quién lo lió? ¡Se lo echó! ¡Mi escape debe estar lleno de lodo! ¡Oigan! ¡Lo haré otra vez! ¡Denme un segundo! ¡Solo tengo que... ¡Déjenme intentar! ¡Vamos! ¡Ven aquí para mí! ¡Ven aquí para mí! ¡Ven aquí para mí! ¡Ganar! Y con eso fuera del camino, los Buster Trogs resbalarán y se deslizarán para atravesar el pantano y llegar a la siguiente etapa! ¡Lo sé! ¡Lo ve! ¡Y de ahí va! ¡Varios Buster Trogs están persiguiendo a Guster! ¿Alguien invitó a Draven? ¡Porque creo que veo algo verde en el pantano de Slime! ¡Parece que Demo Derby y Five Alarm saben que no pueden atravesar el pantano porque ese Slime es increíblemente tóxica! ¡Qué buen movimiento de Demo Derby a luchar por la posición! ¡Pero aquí viene su chico favorito! ¡Bone Shaker! ¡Miramos! ¡Mientras los demás avanzan, Rey Seix intenta deslizarse de vuelta a la carrera! ¡Y de ahí está! ¡La Copa del Campeón! ¡La Senna D! ¡Otra vez! Tal vez Guster se divierta ensuciándolos, pero eso se queda corto. ¡Gol! ¡La gran, gran montaña montañesa de lodo! ¡Esto se ponga algo sucio! ¡Demo Derby tiene la grantera! ¡Ahora Five Alarm! ¡Pero el piso extra de su escalera! ¡A seguirse de lado! ¡Ay! ¡Este lodo es desesperante! Sí, yo me estoy hundiendo. ¡Acepto el reto! ¡Rey Seix está haciendo lo que mejor sabe hacer! ¡Olviden el reto! ¡En momentos como este, un Monster Truck debe excavar mucho! ¡A un lado! No estás ayudando, Bigfoot. ¡Aquí viene Guster! ¡No se detendrán de nada! ¡Esto es muy divertido! Al menos ahora no dijo que... ¡La Senna D! ¡La Inno otra vez! ¡La Inno está en Lodo! ¿Podrá lograrlo? ¡Ya, ya, ya! ¡Oigan! ¡Me vendría bien algo de ayuda, chicos! ¡No lo ayudaré! ¡Estás por tu cuenta, Gungster! ¡Sí! ¡Nos has estado llenando de lodo todo el día! ¡Lo siento, amigos! ¡Nunca ganó la copa y el lodo es lo mío! ¡Digo, siempre soy el que dice! ¡Lo sé en lo de él! ¡Sí que lo dice! ¡Parece que los Monster Trucks están haciendo una maniobra mega lorosa! ¿Lo podrán? ¡Sí! ¡Lanzaron a Gungster hacia la copa! ¡Se acabó! ¡Gungster gana la copa del campeón! Oigan, escuchen, sé que puedo ser un poco molesto a veces, pero quiero agradecerles por haberme ayudado y... ¡Fuera de mi camino! ¡Lo sé en lo de otra vez! Es bueno saber que algunas cosas nunca cambian. ¡Puedes sacar a Gungster del Lodo! ¡Pero nunca sacarás a Lodo de Gungster! ¡Es hora de destruir a la serpiente de una vez por todas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Destruiste mi serpiente tóxica! ¡Tu serpiente tóxica no va a acabar con Hot Wheels CD-O y Draven! ¡Arriba, Sofía! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Esto no ha terminado! Debo encontrar una forma de agradecer a Sofía por salvar la ciudad. ¡Ya lo tengo! ¡Ey, escuchen! ¡Vamos a hacer una fiesta sorpresa para Sofía! ¡Oh, eso suena divertido! ¡Las fiestas sorpresas son lo mejor! ¡Escuchen todos! ¡Voy a organizar una fiesta sorpresa para Sofía! ¡Esa es una buena idea! ¡Me encantan las fiestas sorpresa! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Tiene que ser una sorpresa! ¡Nadie le diga a Sofía! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Uy! ¿Quieren una fiesta, Hot Wheels City? ¡Les voy a mostrar una fiesta! ¡Mi nuevo slime tóxico le dará poder a mis Toxic Creatures! ¡Incluso más que antes! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Tú y Max empiezan a decorar! ¡Yo voy a distraer a Sofía! ¡En eso estamos, Chase! ¡Chase! ¿Dónde andabas? ¡Lo siento! ¡De agitado! ¿Una carrera hasta la playa? ¡Seguro! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Empecemos a trabajar antes de que llegue Sofía! ¡Pero hay mucho que decorar, Sofía! ¡Espero que Chase esté retrasando a Sofía! ¡Ja! ¡Te gané! ¡Apenas! ¿Te gusta la montaña rusa? ¡Sí! ¡Sólo que mi estómago me duele un poco! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Será divertido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Por supuesto que no tengo miedo, ni nada de eso! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Chase! ¿Ah? ¿Un dinosaurio? ¡Oh, oh! ¡Creo que es un dinosaurio tóxico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es precisamente por esto que no me gustan las montañas rusas! ¡Oh, no! ¡Voy, Sofía! Gracias, Chase. ¡No hay problema! Parece que nos caerían bien unas llantas nuevas, Sofía. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Oh, sí! Ni recuerdo la última vez que compré llantas nuevas. Llantas nuevas, por favor. ¡Vrum, vrum! ¡Vrum, vrum! ¿Qué es eso? ¡Un escorpión! ¡Chase, creo que el escorpión también es tóxico! ¿Mi escorpión tóxico pica muy bien? ¡Fuera de mi camino, escorpión! ¡No importa lo tóxico que seas, amigo! ¡Y quédate abajo, escorpión! ¡Ahora es mi turno! ¡Fuera! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Uuuh! ¡Date vuelta, lindo escorpión! ¡Adiós, señor escorpión! ¡Adiós, señor escorpión! Una carrera hasta el Ultimate Garage. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso va aquí! ¡No! ¡Eso va allá! ¡Yo voy a pasar por aquí! Tenemos tanto que decorar. Sofía podría llegar en cualquier momento. ¿Al Ultimate Garage? ¿Ahora? No, todavía no. Digo, deberíamos ir a echar un vistazo al Ultimate Garage, pero no ahora. De acuerdo. Parece que tu auto se averió un poco después del escorpión. ¿Qué tal una afinada? Buena idea. Mi última mezcla de slime tóxico fue hecho especialmente para el gorila más grandioso en Hot Wheels City. Mi gorila tóxico. ¡Hora de una afinada! ¡A mí también me caería bien una afinada! ¡A mí también me caería bien una afinada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Un gorila tóxico? ¡Yo me encargo de esto! ¡Basta de hacer monadas, gorila bobo! ¡Buen tiro, Sofía! ¡Gracias! ¡No, mi gorila tóxico! ¡No! ¡Ay, no importa! ¡Por eso guardé lo mejor para el final! ¡Ahora ven conmigo! ¡Tengo algo que enseñarte! ¿Hotwild City? ¡Te espera una sorpresa tóxica! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Todos en Hotwild City quisieron agradecerte por destruir todas las Toxic Creatures de Draven! ¡Y ahora es tiempo de celebrar! ¡Oigan todos! ¿Qué tal si hacemos otra fila conga? ¡Disfruta tu fila conga por ahora, Chess! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta ¿Qué tal eso para una fiesta sorpresa? ¿Sabes qué? Eso fue suficiente fiesta por hoy. La ciudad quiere agradecerte por destruir a la serpiente tóxica con este auto tan especial. ¿Es un auto color reveal? Sí, seguro que sí. ¡Guau! Me muero por ver de qué color va a ser. ¡Anda y revélanos tu color! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Me encanta! Sofía, ¿qué tal si llevamos tu auto nuevo a dar una vuelta? ¿Vamos al autolavado? Seguro, pero solo si competimos. ¡Ya estás! De cualquier forma, quiero la revancha. ¡Mira cómo te gano al autolavado! ¡En tus sueños! ¡Vamos! ¡Nunca había hecho esto antes! ¡Allá vamos! ¡Guau! ¡Otro cambio de color! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡El cocodrilo me atrapó! ¡Piu! ¡Qué carrera! ¡Guau! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! La fiesta de Sofía fue una de las mejores en la historia de Hot Wheels City. Pero ahora un gorila enojado... ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Estén atentos para más news news! ¡La serpiente! ¡Estoy atapado en la boca de la serpiente! ¡Sí! ¡Por favor, alguien ayude! ¡Vamos, Elliot! ¡Sígueme! ¡Elevador hacia arriba! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Otro día tranquilo en Hot Wheels City! ¡Me encantan todos los edificios nuevos! ¡Wow! ¡Vaya que se ve increíble desde aquí arriba! ¿Qué es eso? ¡La serpiente! ¡Lay me va a atrapar! ¡Dios, Dios! ¡Una serpiente tóxica está causando caos en Hot Wheels City! ¡A correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Vamos! ¡Pero de dónde viene el slime! ¡Hora de huir! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Suscríbete tóxico! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Ay, no! ¡La planta eléctrica! Algo está pasando ¡Vamos! Mi robot T-Rex tiene hambre ¡Ah! ¡Me pones T-Rex! ¡Ah, perdón! ¡Melio! ¿Estás bien? ¡Ah, estoy bien! ¡Qué bueno, amigo! ¡Vamos, sígame! ¡Ese estuvo curioso! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Tenemos que revisar la planta eléctrica! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú vas aquí! ¡Ayúdenme! ¡Y tú vas aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Draven! ¡Llegan justo a tiempo para el espectáculo, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dr. Freyman! ¡Déjame ir! ¡Oh, no, no! ¡Dr. Freyman! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, dos, uno! ¡Lacimiento! ¡Soy libre! ¡El slime me va a atrapar! ¡Es suficiente, Raiden! ¡Voy a acabar con esa serpiente! ¡Estoy atrapado en la boca de la serpiente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ah, ah! ¡Nunca destruirán a mi serpiente tóxica! ¡O ninguna de mis toxic creatures en la ciudad! ¡Ja, ja, ja! A lo mejor Draven tiene razón. ¡Vamos por ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérame, Elliot! ¿Cómo vamos a destruir a esa serpiente tóxica? ¿Dijiste serpiente tóxica? ¡Son Roger y Dodger! ¡Tenemos un plan para destruir a esa serpiente tóxica! ¡Ah, Super Roger! ¿Cómo? ¿Recuerdan esos barriles rojo y amarillo? ¡Mmm! ¡Ah, sí! ¿Qué hay con ellos? Creemos que podría haber huevos de serpiente en algunos de esos barriles. ¿Huevos de serpiente? Sí, y la clave para destruir a la serpiente podría estar en uno de esos barriles. Gracias por el dato. Por supuesto. Buena suerte. ¡Nos vemos! Espero que les guste mi nueva mezcla tóxica. ¿Alguien quiere gasolina tóxica? Ja, 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 ja. Necesito un poco de gasolina, Elliot. La gasolinería se ve diferente. Vamos a ver qué tal. ¡Clug, clug, clug, Chase! Ja, 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 ja. ¡Brum, brum, brum! ¡Chase, espérame! ¡Chase y Elliot van hacia la playa! ¡Sígueme! Vamos a necesitar llantas nuevas si es que vamos a destruir a esa serpiente. ¿Un escorpión? ¡Voy a destruir a ese escorpión! ¡A ver qué pasa! ¡Fallé! Voy a intentarlo, hermano. ¡Oh, sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Oh, sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Ay, no! ¡Mi escorpión tóxico! Yo necesito unas llantas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Hey, tengo una idea! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Escucharon eso? ¡El gorila tóxico está atemorizando el taller de autos! ¡Tenemos que detener a ese mono sucio! ¡Muy bien, gorila! ¡Voy por ti! ¡Listo, en tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Tienes que apuntarle al pecho! ¡Te voy a enseñar cómo se hace! ¡Tres, dos, uno, ¡ah! ¡Ah! ¡Rayos! Bueno, hice lo que pude. ¡Buen intento, Dodger! ¡Aquí va la segunda ronda! ¡A ver qué pasa! ¡Woohoo! ¡Mis Toxic Creatures! ¡Están perdiendo! ¡Lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Vámonos de aquí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vámonos! ¡Buena idea! ¡Muy bien, Gregory! ¡Hay que apurarnos a probar esta montaña rosa para alcanzar el bingo! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Wendy! ¡Muy bien, Dino! ¡Aquí voy! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡El Dino me está masticando! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ayúdenlos! ¡Nos están masticando! ¡Wendy y Gregory necesitan nuestra ayuda! ¡Allá voy, señor Grump! ¡Muy bien, Wendy! ¡Vamos a darte la vuelta! ¡Ya no aguanto más! ¡Lo tengo, señor! ¡Lo tengo, señor! ¡Pues gracias, caballeros! ¡Allá voy, Gregory! ¡Allá voy! ¡Gracias, Roger! ¡En realidad, soy Dodger! ¡Ah, disculpa! ¡Mis toxic creatures van perdiendo! ¡Terminemos con esa serpiente de una vez por todas! ¡Ah, disculpa! ¡Muy bien, serpiente! ¡Nadie puede contigo! ¡Eso es suficiente, Draven! ¡Hugwell City ya tuvo suficiente de tu comportamiento tóxico! ¡Pues yo no he tenido suficiente de esto! ¡Ay, no! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Basta, Draven! ¡No, déjame ir! ¡Draven, detente ya! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ay, me han embamado! ¡Te reto a que salgas de esta! ¡Un momento! ¿Wendy? ¿Gregory? ¡Es hora de devolver el favor! ¡Claro en ti, cariño! ¡Gracias, Gregory! ¡Allá voy! ¡Apúntale al barril rojo! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No! 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 ¡Mi serpiente! ¡No! ¡Mi serpiente! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Cuente, Luisa! ¡Ja, ja! ¡Cuente, Luisa! ¡Soy libre! ¡Vámonos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! Bueno, técnicamente lo hice. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho, Wendy! ¡Salvaste la ciudad, Wendy! Pues gracias, hago ejercicio. ¿Quieren ir a festejar? ¡Sí! ¡Eso suena genial! Honk, honk. ¿Sofía? Honk, honk. Honk, honk. Honk. ¿Qué les parece mi nuevo auto? ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Ja, ja! ¡Tiburón! ¡Me vas a ver! ¿Quién tiene un ataque de tiburón? ¡Elliot! Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Mi tiburón va a terminar lo que mi serpiente no pudo! Ja, 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 ja. ¿Qué le estás haciendo a Elliot? ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No, Dribble! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pues la ciudad ha vuelto a la normalidad! ¡Es gigante! ¡Oh, no! ¡Olírenlo! Últimas noticias, el tiburón está comiendo autos por toda la ciudad ¡Estén atentos para más noticias! Bienvenidos otra vez a la isla de los Monster Tracks Estamos aquí para otro derby de Hot Wheels y Monster Tracks En el Pozo de Slime de Acrobacias Estos monstruos van a bajar por la rampa más grande que hayamos tenido jamás en la isla de los Monster Tracks Y saldrán disparados por arriba del Pozo de Slime neblinoso Aquel que sobreviva al salto y cruce la línea de meta primero, gana ¿Quién va a lidiar con el Slime para llevarse a casa el codiciado trofeo de la Copa Titán Hot Wheels? ¡Vamos! Hot Wheels Monster Tracks Psycho-Deadic Abysmal C.S. Monster Tracks Escort Wheels ¡Madre mía! Los dos camiones han volado alto sobre el Pozo de Slime Pero Psycho-Deadic gana la carrera Abysmal ha evitado el Slime y la línea de meta Evil Bone Shaker Motor-Soters C.S. Monster Tracks Escort Wheels ¡Oh! ¡Un par de golpes! Evil Bone Shaker se da el primer chapuzón del día Rub-a-Rub-dub Evil Bone Shaker ha estado cerca, pero Moro-Soters ha sido capaz de saltarlo y ganar Seed Monster Tracks Tiger Shower Hot Wheels Hector Vector Seed Monster Tracks Es Hot Wheels ¡Qué gran salto! Hot Wheels gana la carrera Tiger Shark casi lo consigue Incluso ha saltado el pozo Pero Hottweiler llega primero Big Ford Hot Wheels Racing No. 1 Si es Monster Tracks es Hot Wheels Big Ford salta muy alto Y gana por un dedo Big Ford, ¿cómo has evitado el pozo? Todo está en los pies, ¿sabes? Tuve que ir marcha atrás para ganar la carrera Big Ford apenas ha pisado el pozo Y llega a la meta marcha atrás con estilo Invader Test Subject Si es Monster Tracks es Hot Wheels Test Subject vuela fuera del planeta para ganar Ambos camiones entran en el pozo Pero Test Subject da una voltereta hasta la línea de meta Y pasa a los cuartos de final Skeleton Crew Locker Punk Si es Monster Tracks es Hot Wheels Oh, Skeleton Crew queda destrozado Y Loco Punk gana Loco Punk va a todo vapor Y pasa a la siguiente ronda Derby Delivery Roger Dodger Si es Monster Tracks es Hot Wheels Roger Dodger no puede esquivar el pozo A eso le llamo envío aéreo Derby Delivery planea por el aire y gana No Twin Mill One Bad Wheel Si es Monster Tracks es Hot Wheels One Bad Goal vuela de la rampa Rebota muy fuerte Y se desliza épicamente para ganar Oh, Twin Mill se queda pulverizado Miren esto One Bad Goal aterriza primero con la nariz Pero la energía del impacto lo hace rebotar como una pelota de baloncesto Y la inercia hace que llegue a la meta cabeza abajo Si es Monster Tracks es Hot Wheels Psychedelic se las arregla para ganar Morosaurus baja rugiendo por la rampa Pero sus púas se quedan en el slime mientras Psychedelic continúa Y ya estáis Hardwire Bigfoot 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 Es Monster Tracks es Hot Wheels Bigfoot 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 se lleva a la carrera y Hotwiner se da un chapuzón. Bigfoot da un salto a la siguiente ronda y Hotwiner se lleva a casa un poco de slime de recuerdo. TEST SUBJECT, LOCO PUNK, si es Monster Tracks, es Hotwires. TEST SUBJECT escapa del laberinto alienígena y gana. El slime saca de las vías a Loco Punk y al final TEST SUBJECT quedó de narices. Parece que Loco Punk no tenía suficiente velocidad cuando bajaba de la rampa. En vez de saltar, se ha quedado sin vapor y se da un chapuzón. DIRRIT DELIVERY One Bad Call Si es Monster Tracks, es Hotwires. DIRRIT DELIVERY tiene otra victoria. One Bad Ghoul tiene un mal salto y vuela lejos de la línea de meta. DIRRIT DELIVERY Psycho Deli Bigfoot SES MONSTER TRACKS ES Hotwires Bigfoot da un pisotón y gana. El slime se traga a Psychodélix y Bigfoot pasa a la gran final. ¿Con quién se enfrentará? ¿Con quién se enfrentará? TEST SUBJECT DIRRIT DELIVERY Si es Monster Tracks, es Hotwires. Y DIRRIT DELIVERY entra a la gran final. Lo has entregado a tiempo. ¿Cómo lo has hecho? Sí, bueno, quería enviar un mensaje. TEST SUBJECT en teoría parecía bueno, pero lo envié de vuelta al laboratorio y logré ganar. Es la hora de la final. ¡Vamos! Bigfoot contra DIRRIT DELIVERY Aquí se decide la Copa Titán. Y por la niebla, puede que los corredores tengan problemas para ver la línea de meta. SES MONSTER TRACKS ES Hotwires Gary Delivery intenta sacar a Bigfoot de la rampa, pero este se mantiene en pie. Bigfoot no estaba bien equilibrado al principio, pero se tambaleó hacia la línea de meta para dar una patada y finalmente ganar. DIRRIT DELIVERY no logra entregar el paquete y cae en el slime. Y la Copa tiene un ganador. Bigfoot fue dando pisotones en la competición y ganó el trofeo Copa Titán Hot Wheels. ¡Felicidades, Bigfoot! Eso va a ser todo por hoy. ¡Wow! ¿Qué está pasando? 12 autos Hot Wheels quieren probar el slime. ¡Wow! ¡Va a ser difícil de limpiar! ¡No me lo creo! ¡Seis Monster Trucks a la vez! ¡Tres de ellos han decidido darse un chapuzón! Es un poco asqueroso. ¡A eso le llamo una situación graciosa! ¡LocoPunk llega dando vueltas a la meta! ¡Los Megatrucks! ¡Esas ruedas van a salpicarlos a todos! ¡Oh, no! ¡Bone Shaker se hunde en el pozo! ¡Y Tiger Shark se escurre hasta la meta limpiamente! Bueno, eso es todo por hoy, chicos. ¡Sigan mirando más carreras épicas y desafiantes en el Torneo de Titanes! ¡La serpiente! ¡Estoy atrapado en la boca de la serpiente! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Alguien ayude! ¡Vamos, Elliot! ¡Sígueme! ¡Vamos, Elliot! ¡Elevador hacia arriba! ¡Hacía arriba! ¡Oh, sí! Otro día tranquilo en Hot Wheels City. Me encantan todos los edificios nuevos. ¡Wow! Vaya que se ve increíble desde aquí arriba. ¿Qué es eso? ¡La serpiente! ¡Ah! ¡El Slime me va a atrapar! ¡Oh, Dios! ¡Una serpiente tóxica está causando caos en Hot Wheels City! ¡A correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Habran paso! ¡Habran paso! ¡Vamos! ¿Pero de dónde viene el Slime? ¡Hora de huir! ¡Hot Wheels City será mía después de esto! ¡Hora de volverse tóxico! ¡Hot Wheels City será mía después de esto! ¡Hop Wheels City será mía después de esto! ¡Hop Tails! ¡Y vay va! ¡La serpiente! ¡Aquí está el Slime! ¡Aquí está el Slime! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡La planta eléctrica! Algo está pasando. ¡Vamos! Mi robotí-rex tiene hambre. ¡No! ¡Me comí el P-Rex! ¡No! ¡Ah, perdón! ¡Melio, ¿estás bien? Uh, estoy bien. ¡Qué bueno, amigo! ¡Vamos, síganme! ¡Eso estuvo curioso! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Tenemos que revisar la planta eléctrica! ¡Tú vas aquí! ¡Ayúdenme! ¡Y tú vas aquí! ¡Draven! ¡Llegan justo a tiempo para el espectáculo, chicos! ¡Dr. Draven! ¡Déjame ir! ¡No, no! ¡Dr. Draven! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Lecimiento! ¡Soy libre! ¡El slime me va a atrapar! ¡Es suficiente, Draven! ¡Voy a acabar con esa serpiente! ¡Estoy atrapado en la boca de la serpiente! ¡Nunca destruirán a mi serpiente tóxica! ¡O ninguna de mis toxic creatures en la ciudad! ¡A lo mejor Draven tiene razón! ¡Vamos por ayuda! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Espérame, Elliot! ¿Cómo vamos a destruir a esa serpiente tóxica? ¿Dijiste serpiente tóxica? ¡Son Roger y Dodger! ¡Tenemos un plan para destruir a esa serpiente tóxica! ¡Ah, Super Roger! ¿Cómo? ¿Recuerdan esos barriles rojo y amarillo? Mmm... ¡Ah, sí! ¿Qué hay con ellos? ¡Creemos que podría haber huevos de serpiente en alguno de esos barriles! ¿Huevos de serpiente? ¡Sí! Y la clave para destruir a la serpiente podría estar en uno de esos barriles! ¡Gracias por el dato! ¡Por supuesto! ¡Buena suerte! ¡Nos vemos! ¡Espero que les guste mi nueva mezcla tóxica! ¿Alguien quiere gasolina tóxica? ¡Ja, ja, 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 ja! Necesito un poco de gasolina, Elliot. La gasolina se ve diferente. Vamos a ver qué tal. ¡Gluck, gluck, gluck, Chase! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Brum, brum, brum! ¡Chase, espérame! ¡Jace y Elliot van hacia la playa! ¡Sígueme! Vamos a necesitar llantas nuevas si es que vamos a destruir a esa serpiente. ¿Un escorpión? ¡Voy a destruir a ese escorpión! ¡A ver qué pasa! ¡Ay, fallé! ¡Voy a intentarlo, hermano! ¡Oh, sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Oh, sí! ¡Adiós, escorpión! ¡Ay, no! ¡Mi escorpión tóxico! Yo necesito unas chantas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Hey, tengo una idea! ¿Escucharon eso? ¡El gorila tóxico está atemorizando el taller de autos! ¡Tenemos que detener a ese mono sucio! ¡Muy bien, gorila! ¡Voy por ti! ¡Listo en tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Tienes que apuntarle al pecho! ¡Te voy a enseñar cómo se hace! ¡Tres, dos, uno, ¡ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Bueno, hice lo que pude! ¡Buen intento, Dodger! ¡Aquí va la segunda ronda! ¡A ver qué pasa! ¡Woohoo! ¡Mis Toxic Creatures están perdiendo! ¡Lo hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vámonos! ¡Buena idea! ¡Muy bien, Gregory! ¡Hay que apurarnos a probar esta montaña rosa para alcanzar el bingo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Wendy! ¡Muy bien, Dino! ¡Aquí voy! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡El Dino me está masticando! ¡Oh, no! ¡Ayúdenlos! ¡Nos están masticando! ¡Wendy y Gregory necesitan nuestra ayuda! ¡Allá voy, señor Grump! ¡Muy bien, Wendy! ¡Vamos a darte la vuelta! ¡Ya no aguanto más! ¡Lo tengo, señor! ¡Woohoo! ¡En tu teto, señor! Pues gracias, caballeros. Allá voy, Gregory. Allá voy. Gracias, Roger. En realidad, soy Dodger. Disculpa. ¡Ay! ¡Mis toxic creatures van perdiendo! Terminemos con esa serpiente de una vez por todas. ¡Aquí! Muy bien, serpiente. Nadie puede contigo. ¡Eso es suficiente, Draven! ¡Hotwell City ya tuvo suficiente de tu comportamiento tóxico! Pues yo no he tenido suficiente de esto. ¡Ay, no! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Basta, Draven! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ay! ¡Me han embamado! ¡Te reto a que salgas de esta! ¡Un momento! ¿Wendy? ¿Gregory? ¡Es hora de devolver el favor! ¡Creo en ti, cariño! ¡Gracias, Gregory! ¡Allá voy! ¡Apúntale al barril rojo! ¡No! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No! 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 ¡Me serpiente! ¡No! ¡Me serpiente! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuente, Luisa! ¡Ajá! ¡Cuente, Luisa! ¡Soy libre! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, técnicamente lo hice. ¡Bien hecho, Wendy! ¡Salvaste la ciudad, Wendy! ¡Pues gracias! ¡Hago ejercicio! ¿Quieren ir a festejar? ¡Sí! ¡Eso suena genial! ¡Hung-hung! ¡Sofía! ¡Hung-hung! ¡Hung-hung! ¡Hung! ¿Qué les parece mi nuevo auto? ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Me vas a ver! ¡Quiero un ataque de tiburón! ¡Elliot! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi tiburón va a terminar lo que mi serpiente no pudo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué le estás haciendo a Elliot? ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡No, Driven! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Vamos a salvarlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pues la ciudad ha vuelto a la normalidad! ¡Es gigante! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El tiburón! Últimas noticias. El tiburón está comiendo autos por toda la ciudad. Estén atentos para más noticias. ¡Niu, niu! Los Hot Wheels Monster Trucks están nuevamente en Monster Island. ¡Pasamos a deporte! Así es, los Hot Wheels Monster Trucks competirán en un torneo para ver cuál puede saltar más lejos. Se lanzarán con una rampa y sobre una piscina de nubo. Las reglas son simples. Si caes, pierdes. ¿Listos? ¡A saltar! Monster Trucks, primera ronda. Mega Rex versus Hot Wheels Racing number one. ¡Wow! Miren lo empinada que es esta rampa. Esas llantas son gigantescas. ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! ¡Y allí vamos! ¡Oh, vuelan! ¡Splash! Veámoslo de nuevo. Repetición inmediata. Mega Rex continúa. Segunda ronda. Roger Dodger versus Category 5. No puedo creer el tamaño de esas llantas. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! Repetición inmediata. Eso sí que es asqueroso. Se hunde en el lodo. Tercera ronda. Bone Shaker versus Tiger Shark. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Qué salto! Veámoslo de nuevo. Repetición inmediata. ¿Qué hora es? ¡Hora de lavarse! Cuarta ronda. Hot Wheels Racing number 3 versus Test Subject. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Miren esa distancia! Eso fue tan bueno. Veámoslo una vez más. Repetición inmediata. Oh, tendrá que limpiarse bien las ojecas. ¡Wow! ¡Qué clasificación increíble! ¡Pasemos a las semifinales! ¡Quinta ronda! ¡Megarex versus Roger Dodger! ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¿Dónde está su batería? ¡Mira, mamá! ¡Puedo volar! Espero que haya traído un Snorkel. ¡Sexta ronda! Hot Wheels Racing number 3 versus Tiger Shark. ¿Buscas Monster Trucks? ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh, Dios! ¡Qué lanzamiento! Veámoslo de nuevo. Repetición inmediata. Y Tiger Shark pega un salto hacia la final. ¡Campeonato! Si Roger Dodger piensa ganar, tendrá que superar a Shark. Tiger Shark versus Roger Dodger. Para la final, se ha añadido una piscina de lodo más grande con más burbujas asquerosas y autos chocados apilados para que el aterrizaje sea más difícil. ¡Buscas Monster Trucks! ¡Busca Hot Wheels! ¡Oh, Dios! ¿Alguna vez habían visto a un Tiger volar? Repetición inmediata. ¡Se adelanta por kilómetros! ¡Y Tiger Shark es el campeón! Un final increíble el de Tiger Shark se lleva a casa el trofeo al salto más largo. Manténganse conectados para ver más competencias de los Hot Wheels Monster Trucks en este torneo de titanes.